Los rivalitos puertorriqueños. Bueno mi gente, con Yautia y Malanga. ¿Ok? Ahora eso está bueno. Viene Jackpot. Un poquecito de limón. Muy diferente, una forma diferente de que... Aquí tenemos una mata de orégano. ¡Feliz el azúcar! ¡Suscríbete al canal! ¡Trenda! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz la Faith! ¡Una la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡No te gustó la vida! ¡Lo acepta! ¡Gracias a todos!